Dos complejos deportivos como la Villa Olímpica de la ciudad de Montería serán construidos por la gobernación de Córdoba. El anuncio fue ratificado por el gobernador Orlando Benítez en la ceremonia de entrega de implementación deportiva a la selección de patinaje en categoría de mayores que participará en un Panamericano de velocidad. Los centros deportivos serán construidos en las subregiones del Bajo Sinú y el Alto Sinú, explicó el gobernante. La gobernación también piensa en el deporte y la gobernación piensa también en la juventud. La gobernación apoya también al patinaje, que sabemos que hay talento por doquier en todo el territorio del departamento. Por eso estamos replicando Villa Olímpica como esta, vamos a hacer en el Alto Sinú, vamos a hacer en el Bajo Sinú, para que florezcan más escenarios y podamos a su vez impulsar más y más deportistas. Dijo que con el equipo de infraestructura se trabajan los diseños de ambos complejos deportivos, cuyos detalles y ubicación se conocerán en próximas semanas. Agregó que además de la infraestructura se apostará por el deporte de formación, integrando a entrenadores, ligas deportivas y clubes para potenciar a las nuevas figuras y futuros campeones del departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!